Go, 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 go Arranco yo, arranco yo, arranco yo, arranco yo, arranco yo No tenis ve, vos no lo ves del bar que siempre vos te inundo Sabas que vos querés entrar pero no te escudo La verdad que vos sos lleno, yo empiezo y te termino después los 80 segundos Vos te vas como estás acá parado, pero igualmente no estás acá parado Tu rima está carpado, ¿no? Se fue por allá, sos maricón Igualmente disparo, mato siempre con mi flow Vos no estás parado en esta plaza Ves que mi paz se pasa, pero es el estilo más sensato Ves que vos sos un gato Igualmente con él lo conocen como el rompeplato Vos te vas para allá y no lo ves que te perdés Y esto es verdad y no te niego Tu nivel es lo que no tengo presente Y estás ausente, compañero No te vayas a su tierra Yo, 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 yo Go, 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 go La neck del barco se cree el vello Pero pa' nosotros es todo un camello Dice que hace 80 segundos rapeando Será para vos, porque espero pa' ellos Quieres que te lo diga que ahora voy largando Este perro que me corre y yo voy labrando En serio, este cuchillo yo lo estoy apilando Para decapitarte la cara y luego yo los brazo En serio, largo Yo voy a matarte Y de esta baraja, puto, vas a descartarte Solo esta maniobra Esta maniobra Sale pero mal para chocarte En serio, querido, yo lo impacto La verdad que en esto no es un acto Voy a matarte La verdad que es un gato Y te choco con el auto No hay más que contarte En serio, hermano Qué más que decirte Tu músculo solo es algo que nunca tuviste ¡Aplausos! ¡Eso es un chiste! ¡Dale, macho! Este es un maricón Quiere que me maten Entonces yo soy un vagón La verdad que en este Vos sos un cagón Estamos en mi casa Y te empujo del balcón Entonces, hermano Caigo de espalda o de nuca Me da igual si te llamas Luca Pensé yo, hermano Pero para mí ni disputa No me gusta rapear con este tipo de puta En serio, que sale Yo ya voy largando Este perro Para mí que está afilado Pero está en su barrio No está en el mío Se cree un sicario Y yo no me confío La verdad que no hace nada Las balas se enfrían Como mi sangre Y un policía Gente que se atrapa Pero no es la melodía Sos un caramelo ¿Qué querés que diga? La verdad es un estreno Yo de esto no juego Tu peleas me hace un estreno Y esto sabía ¡Eso es un estreno! 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 No desconfíes tus compañeros Que te empujan por la espalda Vos te vas cuando Pantando en las improvisaciones Solamente te destira Te demuestra todos los dones Si no son muy malos Si no son muy malos Y tenés más bando Que el olor a perro De mis colchones Vos te vas cuando salga De estas rimas Aproxima ve Que lo mío es como grima Que es pa' la otra vez Igualmente sé que este Desconfima porque Solamente es un guandrado Y no entiende por qué De su razón Improvisación Que nunca redacta Igualmente sé que yo lo hago seguro Que se afila el cuchillo Pa' cortarme la garganta Pero yo afilo mi choto con tu culo Así te bajo una bizarriada más plena Igualmente sé que ahora Yo tiro algo bueno Tira solamente la infuera Tira una bizarriada Para poder colir el suelo ¡Eso es un estreno! 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 Dice Van Pleno No ves que lo hago con habilidad Tu mente se pierde, no entiende esta habilidad Yo la voy clavando con la humildad No tengo un pucho, no te voy a dar eso Te doy rap que te contagia la humildad Vos te vas como que estas parado acá Solamente te perdes, arado estas Vos vas a ser papá Te cogiste una del barrio, me contaron La gorda chona de la esquina, me contaron Que asqueroso que sos No lo puedo entender como que lo hago bien Y esto es mas cierto Además se cogió a la china del barrio Y se lo cogió también el hermano, es medio tuerto Le veía por ahí, no se que pasaba Igualmente este lanzaba rima que te argumentaba El argumento no invento el tiempo que se pasaba Tu mente es un intento, este siempre fracasaba La verdad se hace una raya en el loto Pero este es corto de medalla La verdad que dice que para mi estalla Vos no sos mi barrio Y te cojo en la batalla Quieres que te diga Me dijiste que me cogía la del barrio En serio no tenés ovario Si lo tiene pero quiere que se prefiere Y este no fue la solo tranquisima Habla de un barrio No se que flashearte con el ya vas a pasarte Pero otra cosa es que no iría a saltarte Porque la verdad está tarado Por más que haya réplica y me gane Se va a ir llorando Porque sabía que perdió en la primera Esta es la verdad que es rap real Pero sale como una noguera O lo que sea Vos sos cualquiera Pero si quiero de un puñete te manda a la odisea A ver como peleas A ver lo que hacer La verdad que se yo La verdad que se yo La verdad que se yo La verdad que se yo